En esta mañana, don Mario Silva, que es dirigente del transporte, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Finalmente, se ha decidido ir a un paro, no se han puesto de acuerdo, no han podido ponerse de acuerdo con la alcaldía. ¿Qué característica va a tener este paro y para cuándo está convocado? Sí, Jorge, de principio quiero hacer conocer a la ciudadanía. En primera instancia, habíamos mandado una nota el 21 de abril con un CITRAM número 23587, y ha habido una segunda nota. El 28 de abril, el CITRAM 25227, y una tercera que es el 3 de mayo, y la cuarta que fue el 5 de mayo con CITRAM número 27015. Y había otra, una marcha, Jorge, donde hemos ido a pedirle audiencia al alcalde. Cinco veces hemos pedido y no nos han querido escuchar. Es por eso que las bases se han molestado. Hemos llevado un ampliado el día jueves y han determinado paro para el día miércoles 17. Para este miércoles 17, a ver, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué es el paro? ¿Qué es lo que quieren hablar con el alcalde? ¿Qué es lo que quieren negociar con el alcalde que no los ha recibido? Lo que sí quiero hacer saber es a la ciudadanía. Hay incumplimientos. Como dice el alcalde, hay un acuerdo institucional de febrero del año pasado. Hay incumplimiento. A nosotros nos hacen cumplir de los nueve puntos que hemos hecho el acuerdo. Hemos cumplido los nueve puntos a cabalidad y nos han certificado con un sticker de calidad. Eso dice que está. Pero el alcalde se compromete a cinco puntos y él incumple con los cinco. Solamente hace cumplir uno que es el sancionatorio. Ese es el problema. Y el otro acuerdo es del mes de junio del 28 del 29, donde habíamos firmado cómo se tienen que extender las boletas. Tienen que tener nombre, el color de la movilidad del sindicato, el número de matrícula, con todo ello. Y la firma del Este, del Guardia Municipal. Con todos estos incumplimientos, Jorge, nuestros compañeros de base están molestos. Y hay boletas fantasmas, diremos. Cuando les dicen, vaya a pagar esta boleta, va a pagar con 200 bolivianos y aparecen con nueve o diez boletas más. Lo que dijo en uno de los canales el mismo Jamiro Burgos. Entonces, ese tipo de problemas se ha presentado y es por eso que los compañeros de base, como no nos han querido escuchar cinco veces, por eso se ha decretado el paro, Jorge. Jorge, habíamos hablado en la anterior semana precisamente con usted también, don Mario, a propósito de este tema, cuando surgió el conflicto antes de la determinación del paro. De que de pronto había también gente que se estaba camuflando en el conflicto para limpiar sus propias multas, para soslayar lo que pasaba con el trameaje. ¿Qué han hecho ustedes para cambiar la situación? Porque del otro lado también la ciudadanía se pregunta a ver qué es lo que han hecho los choferes, no solamente es la alcaldía. Yo quiero que sepa, porque mucho tiempo no hemos podido hacernos quizás entender con la ciudadanía, el trameaje, hablemos del trameaje. Jamiro Burgos y la alcaldía lo ha patentizado y lo ha legalizado. Y quiero hacerme entender de que han hecho rutas nocturnas, nosotros íbamos, por ejemplo, desde Alto Tejar hasta Pampajasi. Hay medias rutas desde el estadio y algunos desde más allá hasta Pampajasi y del centro de la ciudad al este, al Tejar. Entonces, de esa manera han hecho los trameajes, que ahora nosotros estamos mal vistos por ello. Ahora, cuando dice en este acuerdo... Lo que usted me está diciendo, don Mario, es que es culpa de la alcaldía de los trameajes. Sí, sí, sí. Que Ramiro Burgos... No sé si se acuerda de las rutas nocturnas. Ahí es donde ha empezado. Son medias... Bueno, me acuerdo de las rutas nocturnas, don Mario, pero las rutas nocturnas salen como consecuencia de los trameajes. Salen como consecuencia de que muchas zonas como, por ejemplo, Alto Brajes, no tenían transporte en horas de la noche. Porque los choferes no llegaban porque se daban la vuelta. Por eso que la ciudadanía ahora se queja de que esas rutas nocturnas que trabajan a partir de las seis de la tarde ya lo toman como trameaje. Nosotros con eso estamos mal vistos. Por eso vuelvo a descalcar que la alcaldía es la que ha hecho esos medios tramos, lo llamaremos, y trameaje. Entonces, también decirle a la ciudadanía, nos hemos comprometido nosotros como transportistas a mejorar el parque automotor. Estamos hablando de las movilidades, eran bastante viejitas, teníamos un 60% viejos. Pero hoy por hoy tenemos el 90% renovado y nuestros compañeros de base se han endeudado, Jorge, desde 30 mil a 40 mil dólares. Entonces, esa es la rabia de que la alcaldía, encima de lo que debemos, no nos deja trabajar. Nos quitan placas 3, 4, 5 días y si no paga, tiene que estar la placa 10 días. Ha habido, evidentemente ha existido una mejora en las unidades que prestan el servicio. Eso es innegable, creo que todos lo vemos en la calle. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo está el trato del chofer con la gente? Vuelvo al tema, ¿cómo está el tema de los trameajes? ¿Qué están haciendo ustedes para controlarse, autofiscalizarse? Miren, nosotros tenemos dirigentes, secretarios de conflicto, secretarios de régimen interno, que están al tanto con estas situaciones. En trameajes lo hemos regulado y está muy bien hasta ahora. Pero de cada 10 compañeros, hay uno el que nos hace quedar mal. Sáquenlo, don Mario, sáquenlo. ¿Qué es la solución? Jorge, no se le puede sacar de la noche a la mañana como quiere hacer el alcalde. Nosotros, en primera instancia, siempre le castigamos 3 días. Después 15 días y en el tercero es donde se les está diciendo que no trabajen indefinidamente. Entonces, los compañeros están mejorando. Pero yo quiero decir a la ciudadanía, en el día, generalmente casi no hay trameajes. A partir de las 6, donde hay rutas nocturnas, ahí es donde nos hacen fallar. El que viene hace media ruta y el que está entrando es el que queda afectado. Entonces, entre nosotros nos estamos afectando. Por eso, encima, en las rutas nocturnas eran 50 centavos más. Entonces, hoy por hoy nos han rebajado a 0.20 centavos. No hay quizás un incentivo, pero así mismo estamos haciendo cumplir, Jorge. Muy bien, don Mario. Yo le agradezco. Hay muy buenos choferes. Hay gente que cumple realmente muy bien su trabajo. Pero como usted mismo lo ha reconocido, hay gente que los hace quedar muy mal. Y ahí tienen que tomar ustedes cartas en el asunto. Vamos a estar atentos a este tema del paro. Convocado para este miércoles 17. Vamos a escuchar también la palabra de la Alcaldía Municipal a propósito de este tema. Nosotros seguimos.